Música Cada vez me pongo a pensar Y luego mi forma de amar Amar los pueblos de los pocos Aunque así tenemos que aceptar Deberás que así se aman todos Alemán no dejemos así Por favor y los daños vividos Que queden las cosas en calmar Seremos rocares dormidos Alemán no dejemos así Por favor y los daños vividos Que queden las cosas en calmar Seremos rocares dormidos Dame un beso de ayer Es como puedo ser Hay dulce años de estímulo Dame un beso de amor El adiós es mejor Y seamos amigos Es solo Música 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 Música